Queridos amigos y amigas, muy bienvenidos sean todos ustedes a este su programa del Evangelio Eterno. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en este hermoso estudio de la Santa Palabra de Dios a través de la fe de Jesús. Queremos recordarles que si cualquiera de ustedes desean obtener este folletito de la fe de Jesús, lo podemos mandar a sus domicilios llamando al número 800 que aparece en sus pantallas. Queremos dejarles saber que hemos sido más que bendecidos al estar estudiando la Palabra de Dios de la primera lección que habló acerca de quién es Dios. El día de hoy el pastor Hugo Gambetta compartirá con nosotros el estudio de la Santa Palabra de Dios. Sabemos que seremos más que bendecidos al estar estudiando la Santa Palabra del Señor. Por cierto, el pastor Gambetta ya está en el estudio con nosotros. Pastor Gambetta, bienvenido. Esperamos que el Señor nos bendiga en esta noche y aquellas personas que nos están viendo. Sabemos que serán beneficiados al estudiar la Palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Qué gusto es saludarles nuevamente en este segundo estudio de la fe de Jesús. Como ya el pastor Juan mencionó, nuestra segunda lección lleva por título la Santa Biblia. Y hoy vamos a aprender sobre el libro inspirado de Dios. ¿Quién escribió este libro? ¿Cuánto hace que se escribió? ¿Cómo nos llegó a nosotros? ¿En qué idioma se escribió? ¿Por qué, si lo escribieron los hombres, le llamamos la Palabra de Dios? ¿Cómo llegó hasta la raza humana? ¿Será que Dios lo dictó? ¿Lo dejó caer del cielo? Muchas preguntas que hemos de responder en el estudio de hoy. Pero antes de abrir las páginas del Santo Libro, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Te invito a orar junto conmigo. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre y Dios, una vez más invocamos tu nombre, sabiendo que tú respondes nuestra oración si te lo hacemos en el nombre de tu Hijo. Señor, en forma especial quiero pedirte en esta hora que bendigas a cada persona que está al alcance de mi voz. A todo aquel que en esta hora ha tomado este tiempo para apartar un momento a estar en comunión contigo. Que tu bendición nos alcance no sólo a nosotros, sino también a nuestras familias. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a estos santos hombres de Dios a escribir las palabras en tu Santo Libro. Que ese mismo Espíritu sea nuestro maestro y los aplique a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Quién reveló las Santas Escrituras? ¿Quién las escribió? En primer lugar, vamos a comenzar haciendo esta pregunta. ¿Qué significa la palabra Biblia? En verdad, el vocablo Biblia no es español. Es un vocablo griego y está en plural, no en singular. En singular, Biblos quiere decir libro. Biblia en plural significa libros o conjunto de libros. De allí viene nuestro vocablo en español, biblioteca, conjunto de libros. Exactamente, la Biblia es un conjunto de libros. No es un solo libro. Es el libro más antiguo y sin embargo, aunque fue escrito a lo largo de muchos siglos, es una unidad perfecta. La Biblia está dividida en dos grandes partes. La primera parte, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, se conoce como el Antiguo Testamento. Fue escrito antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer libro de la Biblia, el Génesis, en realidad los primeros cinco, los escribió Moisés, el libertador del pueblo de Israel, el gran profeta Moisés. Se conocen como el Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia. El último lo escribió el profeta Malaquías alrededor de unos 400 años antes del nacimiento de Cristo. 39 libros componen el Antiguo Testamento escritos por los profetas. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, haciendo un total de 66 los libros de la Biblia. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los santos apóstoles. Comenzando con San Mateo, primero los cuatro evangelios, luego un libro de historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, y finalmente las epístolas del apóstol San Pablo, 14 escribiera, epístolas del apóstol San Juan, del apóstol San Pedro, Judas, y finalmente el libro final, el Apocalipsis, que es el libro de revelación o profecía que nos habla de los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Así que Biblia quiere decir conjunto de libros. El primero se escribió 1500 años antes del nacimiento de Cristo y el último, el Apocalipsis, se escribió alrededor del año 100 después de Cristo, o sea, 100 de la era cristiana. A lo largo de 1600 años se fueron escribiendo los libros de la Biblia por distintos hombres y mujeres, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a buscar nuestro primer versículo en la epístola o carta del apóstol San Pedro. Esto es Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, 20 y 21, dice así. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual a seis vienen estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ante todo, debéis saber que ninguna porción de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que aunque los santos hombres de Dios, profetas y apóstoles, fueron los que escribieron estos libros que componen la Biblia, sin embargo no lo hicieron por voluntad humana, no pusieron sus opiniones ni sus ideas, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto de este libro será inspirado por Dios? Nuestra primera pregunta en la lección 2, ¿Quién reveló las santas Escrituras? Lo encontramos en 2 Timoteo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, versículo 16. Y nos dice el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios, de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue dada por inspiración de Dios. La pregunta es, bueno, ¿y cómo Dios le habló a esos hombres? ¿Cómo les dijo qué debían escribir? ¿Cómo se comunica Dios con un profeta? La palabra profeta significa alguien que recibe un mensaje, una revelación de parte de Dios y la comunica a otros. Eso es lo que quiere decir profeta, hablar de parte de Dios. ¿Y cómo Dios les habló a los profetas? Bueno, en el libro de Números, Moisés declaró estas palabras, Números capítulo 12 y versículo 6. Cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Noten, Moisés dice, cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, le apareceré en sueños, en visiones hablaré con él. Un sueño, lo tiene el profeta cuando está dormido, pero no es un sueño común como todos nosotros tenemos, es un sueño que viene de parte de Dios. Él inspira, él llena la mente de ideas, de imágenes, de palabras que el profeta al despertarse recuerda y registra. Una visión, por otro lado, es muy parecido a un sueño, solo que el profeta está despierto cuando la recibe. Pierde noción de aquello que lo rodea, del tiempo, del lugar donde está y solamente se concentra en lo que Dios le está mirando, le está mostrando. Podríamos decir que es como un trance espiritual en el cual el profeta recibe información, recibe imágenes, escucha palabras, hasta puede ser transportado en visión a otro lugar. Por ejemplo, el apóstol San Pablo habla acerca de un hombre que fue transportado hasta el tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12, y se refiere a él mismo. Dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado hasta el tercer cielo, se me mostraron cosas maravillosas, dice él. Literalmente, él sentía que estaba allí. Muchos de los profetas caminaron, vieron las cosas que están en el cielo o en otros lugares. Dios les mostró eso y era como si ellos fueran parte de eso. Por ejemplo, el apóstol San Juan, estando en la isla de Patmos, en el mar Egeo, recibió la revelación que se conoce como el Apocalipsis o revelación de Jesucristo en el año 96 de la era cristiana. Y él dice, Apocalipsis 1, versículos 9 y 10, Yo, Juan, hermano vuestro, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, y en un día del Señor caí en éxtasis Noten, Juan escuchó una voz y era tan real la voz del que le hablaba que se volteó, se dio vuelta para ver de dónde venía la voz del que le hablaba. Dice, Me volví, versículo 12, para ver quién hablaba conmigo y al darme vuelta vi siete candelabros de oro y entre ellos a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía su pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce que brilla acrisolado en un horno y su voz era el estruendo de muchas aguas. Juan describe lo que ve, no solamente lo que oye, pero también lo que él está viendo, hasta la vestidura, la voz, los ojos, los pies, hasta todo aquello que rodea a aquel que se le aparece en la visión. Eso es una visión, así Dios se reveló a sus profetas y a sus apóstoles. Ahora, ¿qué les revela Dios? Les revela su voluntad, les revela su verdad. ¿Saben? La pregunta número tres dice, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y nosotros leímos allí en la epístola del apóstol San Pedro que es como un lucero que alumbra nuestro camino como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro hasta que aparezca la luz del día. En el Salmo 119 y en el versículo 105 se hace otra comparación muy similar a esta. Salmo 119, versículo 105, nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí se compara la palabra de Dios como una lámpara que nos alumbra el camino por el cual debemos andar. En medio de las tribulaciones de este mundo, en medio de los dolores, las zozobras, las tristezas que hay, hay una guía, amigo, para tu camino. Hay algo que puedes seguir seguro, sin miedo a tropezar. Hay algo que no te va a guiar por un mal camino y este es el Santo Libro de Dios, la palabra inspirada por el Señor Jesucristo. En ella puedes encontrar seguridad, puedes encontrar paz. Y hablando de eso, veamos cuáles son los beneficios que proporciona el estudio de la Santa Palabra. Esta es la pregunta número 4 en nuestra lección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Nuevamente, el apóstol escribiendo a Timoteo le dice, Desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Este es otro nombre de la Santa Bíblia.